Tiene la sangre caliente Seguido un pericoso En el volante babundio En una escala y del año Se dirige a Berristel Y por turno va cruzando Porque la parranda empieza Que dice que celebrarlo Le gusta jugar baraja También las peleas de gallos Le gusta rifar su suerte Como lo hace siempre un gallo Porque a varios hocicones Los ha dejado a tu lado Orgulloso de sus padres Que cruzaron pa' este lado Aunque nace en California Se sienta bien mexicano Su carnal Álvaro dice Somos galleos que ha jugado Le gusta andar en los bailes Y pasearse con su güera Tengo cuidado Cabrones No se anda con chingaderas Si lo buscas Pues lo encuentras El escabrón El escabrón de abederas El escabrón de abederas El escabrón de abederas El escabrón de abederas El escabrón de abederas